de la raíz a las puntas con Juan Miguel todos los jueves en directo Juan Miguel, buenas noches Buenas noches Programa número... ¿No te has peinado hoy? Toda la compra que tienes tú Ponte para arriba, ponte para abajo finalmente despeinas, tanto te hablas por teléfono todo el mundo ¿Tú cuando hablas por teléfono que es que haces porque yo lo hago? Sí, porque me llevas para aquí, me llevas para allá, me haces salir fuera y tanto los ventiladores de la Madrid y Monro me ha despeinado toda la mañana Ay, qué bonito, pero así te queda más fashion Que hoy vas muy fashion, por cierto esos pantalones con esos cristalitos Pues si me llega a ver los calzoncillos Ah, pues sí, eso luego nos lo enseñas y ya está Me lo ha traído Orlando Ya me han contado un poquito Programa número 66 66, bingo Eso significa que será un programa mágico Mágico Bueno, yo voy a saludar primero que nada a mi mamá adoptiva Consuelito, Consuelito Que te queremos Allí Pero resulte que A la cámara 2 No, allí Me ves de lujo ahí No, allí Aquí me gusta La pobre es que es la primera vez que puede sintonizar la cadena Ah, pues mira qué bien Ya está bien, ¿eh? O sea que ahora controla todo, ¿eh? Que después le habla mal de mí Y le pone nerviosa porque dice que decimos barbaridades Que hablábamos de que la permanente no se estila Uy La permanente no es que no se estile No se estila con los pelos de los rizados Pero la permanente se lleva siempre Vamos a ver, Consuelito Si la permanente a ti te gusta Se estilará toda la vida No, pero si el problema no lo ha tenido, Consuelo La gente le dicen que Juan Miguel dice barbaridades a la tele Ah, pues no pasa nada Poner la tele y así veréis las barbaridades que dice Juan Miguel Pues eso pasa O las que diga yo, por ejemplo No pasa nada O las que digan los invitados También, también Y bueno, Charo Charo, la madre de mi dentista Hoy me toca saludar La Charo Charito, cariño mío Que te quiero, que te cuide mucho Ahí, Juan Miguel al dos Yo me gusta verte allí Pero tú ya te has visto Eso no es un espejo Es al dos Ahí Parece mentira Con la de cámaras que has tenido detrás de ti Parece mentira Ahora Carmele Como te dé con él este verás tú Me pone nerviosa Dice que Carmele a estas alturas Ya le gustaría a la Carmele Eso digo yo Ah, gracias Bueno, a ver Que un saludo a todos Otra cosa, otra cosa Oyejo a Miguel A ver, Pozador Ah, a la gente de Valdalba Tiene una mansión Uy, ¿qué dices? ¿Dónde? En tu casa ¿Qué dices? Está a la venta Un chavet Piscinas Un chavet Pero precioso Piscinas, yacusi, barbaco A 100 metros Una casa de no sé cuántos La casa de 40 Jardín precioso La gatita La gatita no la vendemos No, la gatita no El agua la ponéis vosotros Pero la vendemos a un precio asequible Sí Y es para ser felices Y vivir todo el año con vecinos Con todo, muy bonita O sea, que llamar luego a TV4 Porque ahora en directo podemos ir a un precio No Y lo explicamos todo Todo ¿Vale? Gracias, Juan Miguel Vale Vamos a empezar Que hoy tenemos una noche mágica Como ha dicho Juan Miguel Muy bonita, muy interesante Pero Como siempre Resulta que Voy a decirlo para que no nos critiquen La novia de Pocho Lo que iba a venir Que denunciaron No ha podido venir Porque está en tierra Que se ha muerto el padre De un De su mejor amiga Bueno, nuestras condolencias Pero no es que no tiene que venir Que vendrá Lo que pasa es que hoy No puede venir Pero Y ahora me toca a mí Porque también habréis visto Los que estáis en Facebook En las redes sociales Que hemos subido unas fotografías De unos chicos fantásticos Que también tenía que haber venido Pero por trabajo Si les ha complicado la agenda Y no han podido venir Hoy Hoy Pero que ya vendrán En otro En otro programa Creo que ganaremos con el cambio Yo creo que sí Yo creo que sí Como este programa es mágico Hoy vais a ganar con el cambio No os perdáis el programa Va a ser De cambios Además De cambios Porque aquí hay muchos cambios Sí señor Aquí hay muchos cambios Vamos a empezar ¿No? ¿Te parece? Porque si no nos da tiempo Y queremos hablar de muchas cosas Pues sí Solamente hemos volado cinco minutos O nos queda mucho programa Controla el reloj Como me lo controla Pero luego sabes que el tiempo vuela Ya lo sé Pero bueno que lo repitan Bueno pues vamos a presentar ya Nuestros amigos Que han venido esta noche Y tenemos a Gracias por venir Hombre Gracias por venir Claro 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 El Tito Tito Eso lo cantaremos al final El Tito 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 Eso me parece que es un Nino 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 Así no me equivoco Bueno al final la cantamos Ya te enseño yo la letra ¿Sí? Venga Bueno pues tenemos a un gran diseñador Que ha venido esta noche Pues para ponernos estupendas Y para estar a la última Porque Paco Fortea Buenas noches Hola buenas noches Es de lo que hace De lo que se trata De que estemos guapos Fantásticos Y a la última Lo intentamos Lo intentamos Lo intentamos Bueno veremos ahí fotografías Que nos ha traído Que esto es Fantástico Espectacular Ya las verás Ya Juan Madre mía Orlando Pereira El cumpleañero Bueno aquí otra vez Que ha venido hoy A juego con los sofás Encantado de la vida Tengo las gafas Por supuesto Las gafas Te quedan muy bien Me encantan Gracias El cumpleaños Y me ha pasado de lujo Lo sé Todo el mundo que ha estado En el cumpleaños Lo que pasa es que al final Siempre me raptan Yo no sé como me arreglo Cuando más de gusto estoy Me raptan Me meten en el coche Y voy a encontrar Y ya estoy en mi casa Y ya ha llegado ¿Ya ha llegado? Esos son los extraterrestres Pero Pero Todo ha pasado bien Pero Aquí yo pasé Tres días de fiesta Bueno pues tú Tres días de cumpleaños Yo cuando estuve Me sobró Mejor Bueno mejor no Tengo la voz Porque ayer Ha ocurrido frío Porque vi unos amigos Mios de Ibiza Besazo a ellos Chulazos Y claro Fomos tomar un café En Colón Ahí en el mercado De Colón Cogí un aire Increíble Y para variar Caliente y surazos Y el aire Y pues a mí me da igual El problema lo tienen las putas Que estaba con tu casa Claro Ya estamos Toda la noche Para arriba para abajo Para arriba para abajo Para arriba para abajo Es que mi casa es un sub y baja Ya está Eso es lo que decía La 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 Nunca Lo había escuchado Y me dice Y yo ¿Tú que trabajas? Y yo Tengo un sub y baja Y yo Tengo un sub y baja Y sube y baja Sub y baja No mi casa no es tanto Sub y baja Pero Que Consuelo Verás tú que al final Dirán Pues tenías razón Estas Tengo muchas Pero bueno Que Consuelo No te pases Es todo broma Estamos aquí con artistas Bueno que estamos presentando A los amigos Orlando Terminamos Y ya empezamos Y tenemos también A un doctor Que os va a encantar Chicas de verdad Porque si uno nos pone guapísimas El otro por fuera El otro nos pone guapísimas Por dentro Y guapísimos Y tenemos al doctor Sergio Vieru Vieru Lo he dicho bien Sí Especialista O sea cirugía De cirugía y medicina estética Y especialista en obesidad mórbida ¿Es correcto? Sí Ay madre mía Si tenemos aquí Tema 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 Y luego Pues para tener una buena compañía Para tener Pues oye ¿Por qué no? Porque está en las oposiciones Ahí Pues tenemos a Iván Grau Buenas noches Buenas noches Y digo lo de las oposiciones Porque viene aquello De ser policía nacional Sí Nada más y nada menos Policía nacional Sí O sea fíjate Estamos protegidos Estamos bien vestidos Bien asesorados Y bueno Y con unos cuerpos ya Mira no Nelly Voy a hablar Voy a hablar en directo Para hacer un trato Ah y los tratos Te he dicho que te pongas Tratos son milagros Tratos son milagros No Milagros Mira milagros aquí a Lourdes Tú que te calles mal A Lourdes yo no voy a Lourdes Que eso está muy lejos Teniendo aquí el doctor Al lado ¿A que sí? Vale yo me callo Hoy estaré Que tú por eso te dicen que no tienes 50 años Ahora lo entiendo ¿Cómo que ya entiendo? Porque tienes a tu amiguito guapo Ah bueno por supuesto Ah Descubierto el secreto El secreto ha salido Que al final todo se sabe Claro Que bueno Bueno para tener un amigo cirujano estético Es la mejor cosa del mundo Madre mía A partir de un amigo ya Madre mía Pues ya está Ay mira yo creo que se les Eso es igual Que se le pegan todos Cuando lo ven Ah yo 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 Cuando salimos de fiesta Siempre hay mil preguntas Cuando salimos de fiesta Cuando salimos de fiesta Que tú dices Nene mira Es aquí Y vas así Ya está Sí pero nosotros Mira yo no tengo problemas De nada de eso Lo mío es muy fácil Ya después te hago la lista Sí Y en un pispás A ti tenemos que hacer Una visita allí Pero urgentemente Ay Dios mío Sí ¿De qué? A los ojitos Que te hagan un arreglo ahí ¿A los ojitos? Sí Sí son muy buenos Pero ya lo sé Pero los palpaditos Un poquito Ah bueno Pero eso es un problema Que tuve yo una vez Y eso se Pero eso no se cuenta Aquí tenemos el cirujano Ya ya Que te dejará Divina la muerte Una frosa Tallo Mira No me he quedado yo Fantástica ¿Qué quiero ver las colecciones? Yo quiero hacer ¿Qué quieres tú? Yo tengo un rato Como la rapado Uy ya como la rapado Ya te gustaría A ti tener el cuerpo De la rapado No te fíes 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 Que la rapado no paga No te fíes No te fíes No por eso quiere Lo que le ha hecho La rapado No te fíes Pero tú lo has echado A ella Y ya la paga Yo tampoco quiero pagarte Lo que a Dios Quiero pagar Yo tengo publicidad Te parece que irá a telecinco Pero pagártelo Yo lo envío un poquito Un poquito aquí Así ¿Para qué es esto? De la cara no De la cara no Un poquito y si nada La pancheta ya va La pancheta ya está Mira el cucurucho El cucurucho El cucurucho El cucurucho es el día en verano Ya está De la vida ahora no he parado Ningún día de comer Todos los días tenemos fiesta Todos los días fiesta Pero dentro de la fiesta Están también los componentes culinarios Que pueden ser De una manera o de otra Hay que saber elegir Yo precisamente Donde voy Todo lo que me sacan Es todo Buenísimo Todo prohibido Todo prohibido Todo prohibido De lo que engorda Por favor Eso te lo soluciono yo enseguida Mira si es fácil No invitéis ya Juan Miguel jamás Si se lo pasan de lujo conmigo Pero que no le pongáis comida Ni nada Claro, claro Y nos vamos Si nos pone comida no hay Lechuguitas Y bolitas Y bolitas Y nada de pasteles Ni repostería Pero calión Que nos dé bolitas ya está Y nos dé bolitas ya está Hay las bolitas ¿Cómo van las bolitas? Bueno Paco Fortea Diseñador Gaudi Semana de la moda en Valencia Vas a estar en Cibeles También con Montesinos Si Llevamos ya Tres ediciones con Montesinos Tres ediciones ya con Montesinos Bueno Tres años que son seis ediciones Claro, claro, claro Nosotros queremos ver Mientras estamos hablando Queremos ver Que nos han pasado Unas fotografías Para que veáis los trabajos De Paco Fortea Y que veáis Pues oye Todo lo que hace Todo lo que nos gustaría Ponernos Y eso de las tallas Porque yo tengo siempre Esas curiosidades Que el modisto Siempre se coge A una talla Y ahí hace Como una especie De patrón Y ahí Pa, 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 pa También creo que Nos educan Para ello En las escuelas Te educan Para que la figura femenina Sea como mucho más esbelta Entonces estamos educados A ello Pero no deja Que una prenda Pueda servir Tanto para una chica joven Como para una persona Que tenga unos kilitos de más Tiene la voz preciosa De chico, eh Totalmente Totalmente Yo creo que eran muchos clientes Enamorados de ti Totalmente Y muchos clientes Clientes y clientas A ver En qué se basa La creación Normalmente De Paco Fortea Porque conocemos A grandes diseñadores Como tú Ahora Veremos Estas fotografías Que nos han Nos habéis traído Que nuestros compañeros Nos están poniendo Pero en qué se basan Las colecciones De Paco Fortea Yo creo que en las sensaciones Yo a mí no me gusta Sensaciones Sí, no me gusta Ceñirme a una tendencia Determinada O algo que Que te lo marquen Me gusta desmarcarme Un poco Y crear cosas diferentes Entonces yo creo Que en eso Radica sobre todo El que alguien Pueda subir un poco más O destaque un poco más Sobre todo En la fuerza Que le das a los diseños Y que no tenga nada que ver Con lo convencional Ese deseo Que maravilla Es una maravilla Es precioso Nosotros también Nosotros también Nosotros también Nosotros también Nosotros también Es precioso Sí, sí, sí Estamos viendo Bueno, aquí telas más brillantes Otras menos Sí, me gusta mucho mezclar Pero ¿Cuál es el tejido Que más te gusta trabajar? ¿Con cuál trabajo más te gusta? Yo creo que me gustan Los tejidos Los nuevos tejidos Los más tecnológicos No me gusta Sí que me gusta Mezclar sedas Algodones Pero siempre mezclar Pero siempre mezclar Pero siempre mezclar Con tejidos Mucho más innovadores Como son los carbonos En las imágenes Que hemos visto Los carbonos acolchados Entonces siempre le da Una sensación Como mucho más cibernética Más moderna Más espacial Dependiendo también De la colección La inspiración también Hay veces que te apetece Hacer algo como mucho más Fuera de lugar Y luego otras veces Estás como mucho más calmado Y dependiendo de De la colección O de los tejidos De esa temporada Pues entonces Haces una cosa u otra ¿A Paco le inspira Como a todos La música A la hora de crear o no? Me encanta la música Lo que pasa es que No me suelo poner Nunca música para trabajar Porque si me pongo música Me pongo a escuchar música Y no me pongo a crear Entonces no O sea para ti no es compatible Digamos No A la hora de crear Como música Algo de fondo bien Pero no No suelo ceñirme Mucho en la música Si no estaría siempre Haciendo cosas como mucho Muy rompedoras Porque me encanta La música dance Entonces Pero no No me sirve como Prefiero fijarme más En la gente Que es lo que va llevando nuevo Porque hay gente Que combina De manera distinta Entonces te fijas En esa persona Y a lo mejor A partir de ahí Si que creas algo Pero la música No es una de las De las cosas Que más me inspire O sea Sueles fijarte A la gente Que va Mucho Por la calle Mucho Que lleva Que no lleva Que lleva Que no lleva Si me gusta Si no me gusta Si no me gusta Si no me gusta Mucho más tranquilo La cosa es como Mucho más coordinada De color Todos los mismos colores Ahora me gusta más Contrastar Romper Y yo creo que La calle te lo da todo La gente joven Te da muchísimas cosas Que Y te aporta Y te aporta Y te aporta muchísimas cosas Que nosotros No vemos Y las que no están muy bien También te aportan cosas ¿Perdón? Las que no están muy bien También te aportan cosas Las que no están muy bien También te aportan cosas Exacto Se sientan Interesante Es que Bueno También es cierto Que yo Lo primero que hice Fue Yo hice estilismo Hice peluquería Maquillaje Y escaparatismo Antes de hacer diseño Estuve haciendo otras cosas Entonces Estamos viendo tu tienda Entonces Bueno Esto es un escaparate Que tenemos puesto En La Lola En la calle Cirilo Amoros Con Félix Pizcueta Y con la gente Con la que trabajamos A medida Porque trabajo a medida Con ciertas tiendas De aquí de Valencia Y entonces La clienta va allí Si quiere un vestido de novia Quiere alta costura O quiere ropa de calle Pues entonces allí La tenemos Y pues la informamos La asesoramos La intentamos convencer Hasta cierto punto Pero tampoco queremos Que la clienta se vaya Con algo que no le va a gustar No es bueno que Entonces no me gusta imponer Sobre todo Me gusta escuchar también Si Paco Es bueno Que yo lo conozco Un poquito Paco Escúchate hoy Habla contigo Y más o menos Es como un psicólogo Que está te analizando Y hace encima Lo que le transmite a él Claro, claro Lo que sabe Que se va a sentir a gusto La persona Claro Porque de repente Tú vas a la tienda Y encuentras un traje Que tú te pones Pero no fue hecho para ti Es que yo creo Que hay que escuchar A la clienta también La bolita Es que te toca el micro Y hace ruidito Esta bolita Es preciosa la bolita Es preciosa A mí me encanta La bolita Es preciosa ¿Qué te iba a decir yo? ¿Te ha pasado De que alguna clienta O alguna persona Ha ido a la tienda Y sobre papel Te ha dejado un diseño Y he dicho Quiero esto ¿Te ha pasado eso? Sí Muchísimas veces Pero no le hacemos Ni caso Ni caso No, intentamos Ver lo que la clienta Nos quiere transmitir Y le asesoramos Si es lo que le va A sentar mejor O peor Si te viene una persona Que es obesa Y quiere un palabra de honor Intentas decirle Que hay ciertas cosas Que no le van a favorecer Pero si la clienta Se siente súper a gusto Con ello Yo estoy encantado Que una persona Con formas Vaya ceñida Yo pienso Que una persona Que tenga Que esté rellenita Si le pones todavía Una prenda Muchísimo más Ancha La va a hacer Lo que llamamos aquí Como una mesa camilla Y yo prefiero Una persona Rellenita Marcada Que ancha Me gusta muchísimo más Fíjate Yo hago todo lo contrario Y me dicen eso Que tú me estás diciendo Es que yo creo Que muchas veces No os dais cuenta Que las cosas ceñidas Os sientan mejor Cada uno tiene lo que tiene Entonces yo pienso Que es lo que tienes que enseñar ¿Qué tan te ves? A partir de hoy Te quiero ver Con las detrás del aire Hombre Tampoco es eso ¿Tú te crees? No Que se te vea Hombre A ver yo no tengo problemas La verdad Pero otras partes Pues prefiero que no Pero para eso existen elementos Como ciertas Ciertas medias reductoras Ciertos elementos Que te pueden dar una forma Pero luego Yo creo que ceñida Estás muchísimo mejor Que con algo amplio Que no te deja ver Lo que eres A la próxima semana Ceñida Vale Vale pues sale el programa De pie Es que yo no sé tocar El acordeón Puedo tocar la trompeta Que no pasa nada Lo mismo No sé si hubiera entendido La flauta Toca la flauta Si si La trompeta lo mismo Que bueno Que bueno Pues creo que tenemos imágenes De Cibeles Y si las podemos ver Pues iremos comentando Un poquito De que es lo que Pues mira Esto es lo que hemos hecho Esto es lo que hemos hecho Para Francis Montesinos Toda esta colección De tanto para hombre Como para mujer Es lo que hemos hecho Para Francis Para Cibeles Lo que hicimos La colección de verano Bueno Lo que va a salir ahora A la venta Que se hace Pues eso Con un año vista Que por incrível que parezca Es el regalo Que Francis me ha dado Ha sido la tela Y los esforzos De los diseños Que le he hecho Fue un regalo De cumpleaños Que me ha hecho Ah que bonito No Si los esforzos De los trajes Todo que le he diseñado Pues me ha hecho algunos Y me regaló a mi Bueno Os Os O que le tiene colgado ahí Pues De la colección Pura Vida La tela Y tú Quieres decir O que va a salir Dentro de En mayo No En mayo Bueno Ahora en marzo Ya empezamos Con la temporada Y ya sale la temporada Pues yo ya tengo yo Esto de las modas Que decimos Que vienen Que vuelven los años 80 Y hay que vestirse otra vez Esos pantalones de campana Aquellas plataformas Porque muchas personas Pues guardan la ropa Y la tienen tiempo Guardar Y dicen Mira Me voy a poner ahora Lo que hace años Que no me ponía Y ahora está de moda ¿Eso? Esperando Que tenga el mismo cuerpo Hombre Son las personas Que se han quedado Pues así Evidentemente Pero una cosa Porque una que haya guardado Y después Tenían siete niños Como que no No te creías Que son los niños Tienes tu forma De pensar Antigamente La gente decía Campana Pues Tu ves Dolce Gabbana Tu ves Valentino No tiene nada A ver uno con el otro Tú levas Lo que más te agrada Tú sigas Yo sigo Montesinos Y sigo Dos o tres más Dolce Gabbana No me gusta Porque veo un poco Pijete Sí Hay algunas cosas Yo soy pijito Pero bueno Pero 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 Esa historia Que Este año Va a salir Campana No Va a salir Campana Porque Yo creo que Cada uno Tiene que llevar Lo que le gusta Y no seguir Una tendencia Determinada Porque ahora Lleven las campanas Ahora todo el mundo Tenemos que llevar Campanas No No pienso así Yo pienso que las campanas He llevado campanas De vez en cuando Pero yo no volveré A llevar campanas En la vida Porque creo que hay gente A la que Los que no somos muy altos No nos sientan bien O no estamos bien O no estamos Pero pienso yo una cosa Pero nosotros Las compras llegan De la Palmo Claro Antiguamente sí Pero tú has vivido Esa época también No Por supuesto Y yo Pero yo pienso Esa es una cosa Que la gente Dice Ha sacado campanas Este año No Porque las grandes Las grandes empresas Como Como El hombre más rico De España ¿Cómo se llama? Inditex ¿Cómo? Inditex Por ejemplo Amante Ortega Sí Amante Ortega Pues su empresa Lanza Mil pantalones Iguales Porque la gente Va a comprar Muchas veces Tú vas a ir al cine Y encuentras 50 personas Con la misma camisa 50 personas Y tampoco se puede comparar Porque Zara hace un pronto moda No hace una pasarela Ahí estamos Y no saca una tendencia Un año antes No le interesa Le apetece ver las colecciones Que están en el mercado Y saber qué es lo que se puede vender Y qué es lo más vendible Entonces a partir de ahí Diseñan y trabajan Entonces tampoco Es que arriesguen demasiado No arriesgan nada Todo el mundo Vamos a parar A Zara muchas veces A comprar ciertas cosas básicas Pero no diseño nunca ¿Colores que se van a llevar este verano? Para este verano Pues te diría Los que hemos trabajado con Francis Que son los colores Los blancos Los estampados Los colores Verdes Agua Los corales Que vuelven Pero un poco más claros Entonces una mezcla Yo creo que es una simbiosis Una mezcla Mira, imagínate Esos corazones Un poquito así El difuminado ¿No? Digamos Sí, ese es más Más clarito Bueno Casi Casi Pero bueno Continuamos con el color Un poquito más pastel A lo mejor No tan sillón Sí Más pastel No tan rosa chicle Ni nada de esto Son como colores Lo que llamamos colores empolvados Muy bien Es lo que se llama Que no son colores estridentes Colores maquillaje también Por ejemplo Los nude Sí Los colores Los colores maquillaje Siempre están ahí Más para verano ¿Y qué nos aconsejas A las que no estamos Tipo modelos? ¿Qué te lo ha dicho? Yo os he dicho Que nos tapéis Que no nos tapemos No Tirantes O manga corta Como tú te sientas a gusto Y como tú te sientas bien Si al fin y al cabo Lo que lo vas a llevar Eres tú Si te tiene que dar igual Lo que digan Pero estoy hablando En general ahora ¿No? Personas que estén Utilizando Una talla 44 Que una talla 44 No es estar gorda No Ya lo dijimos el otro día Y puede ir Estar marcadita Es estar pues eso Con formas Yo creo que depende Porque lo mejor Tú puedes estar un poco Puedes tener tripita Pero de los brazos Estar más delgada Entonces hay que potenciar La parte que mejor tienes Muy bien Entonces Si tú dices No es que yo tengo tripa Pero tengo un buen escote Y tengo un buen pecho ¿Por qué no voy a lucir La parte del escote Y del pecho? Vale Entonces yo creo que Cada uno tiene que potenciar Lo que sabe Que puede potenciar Yo para mí Eso es imprescindible Bueno pues ahora Eso no se encuentra en Zara No, no, no Para nada Eso no se encuentra en Zara Para nada O sea No veáis a Zara Que ahí no se encuentra eso A ver La que todavía no tenga Pues como bien ha dicho él Yo lo voy a decir En plan casero Una fajita Que te apriete un poquito Para que Una reductora Te sientas así Un poquito más Simplemente para que no te haga forma Un body por ejemplo Podría ser un body Yo no soy partidario De licra No soy partidario De los bodies Porque los bodies Creo que no ciñen Lo suficiente al cuerpo De licra no ciñen Lo suficiente Yo pienso que Pienso que no pienso Más una media reductora Que te marque un poco La cintura Y que te haga La forma de la pierna Bien No me gustan Los bodies completos Porque ciñen Pero te juntan Que es como si Te juntaran Toda la carne Y te aplastaran Todas al mismo sitio Entonces No es una prenda Que yo recomiendo Para Pues mira Nos ha quedado claro Esto Para las que todavía No estamos ahí Y para las que Sí que estéis Ahora tenemos aquí El cirujano Y solucionamos Ese tema enseguida ¿O no? Juan Miguel Pero tú a la cola Que te caes Que ya te lo he dicho antes Por favor Que ya te lo he dicho antes Bueno Paco Fortea Que muchos éxitos Mucha suerte Pero no te vayas No, no, no Tú aquí pendiente Y si hace falta Nos das un quite Claro Sobre todo Juan Miguel Pip Cállate ¿Qué diría tu gatita ahora? Nada ¿Qué hablo señor? ¿No diría no? ¿No diría que no? Hoy no Hoy no diría que no Hoy no diría nada Hoy diría que sí Hoy diría que sí ¿No? Bueno Hablamos después del convento ¿No? Para que le hagan los retos que es Hoy está preocupado con el cirujano Él está pensando Está pensativo Está pensativo Estás pensando ya Mira Cuando llegué A los oyentes A los que nos están viendo Cuando llegué hoy Porque claro Yo traía los modelos Y de repente me llaman A las No sé qué hora A las 5 de la tarde Y me dicen Orlando Tenemos un problema Que no podemos ir Si hay un trabajo El otro tenía diarrea Y al final Bueno Hombre Pero no le digas Bueno Eso es dinero Eso es dinero ¿Que lo paguen? Que sí Pero que lo que está malito De la De la barriguita Bueno Ya está Entonces Venga Sigo Sigo Estaba indispuesta Estaba indispuesta Está muy fino para mí Bueno Y de repente Le llaman Estoy en la tienda La Lola Con Montse Y yo digo Montse Tengo un problema serio Porque no consigo Y voy a llamar Juan Miguel Y de repente Paco Fortea Paco Claro Venía al dedo Paco Fortea Y llamamos Y salvamos Nuestra vida Llamamos Paco Y hablamos con Paco Paco Si, si Que voy Que estaba en la tienda De Francis Montesinos Y al final Con la tienda La Lola De Francis Está próximo Y de repente Viene El cirujano Esté Bueno Ya está Es la magia Es la magia Ese programa Tiene magia Te lo prometo Pero porque Lo he enganchado yo Tenía que venir Tú conmigo Tenía que venir En el tiempo justo Las personas Estamos Donde Tenemos que estar En el momento justo Claro Entonces El programa La novia del otro No viene casi nadie Claro La novia del otro No viene No viene tampoco Tío Claro Entonces Yo voy a llegar ahora Con un súper Deseñador de moda Un cirujano estético Y yo Ya está Esto es La pera limonera Claro que sí A ver Sergio Te han pillado saliendo del trabajo Sí Estaba de camino a casa Estabas de camino a casa Pero ¿Estás contento estar con nosotros o no? Sí Claro A partir de hoy Tendrás que venir más veces Claro que sí A contarnos cosas Igual Estamos de la consulta en mi casa Esto es imposible No puede ser imposible No tiene que ser un hospital A ver Juan Miguel Perdona Un día a la semana puede visitar Ah hombre Visitar a lo mejor Visitar sí Sí Visita sí Operar Operar No Yo no he hablado después No Eso puede ser Las tijeras de cortar el pelo Y dice Corta por aquí No No Y ven tú y cosas Voy a contar un secreto Hace muchos años Tenía una cliente Bueno una cliente que es multimillonaria Era la primera vez que venía a la peluquería Nunca había venido Y tiene muy poquito pelo Si bebé Me da igual No sabe el nombre No digo el nombre De repente Juan Miguel Tiene poco pelo Tiene mucho cuidado Por aquí detrás Y le vi Tío Y me quedé alucinado Le vi Esto subió Esto que es horrible Aquí un agujero que se había arrancado todo eso Todo puesto aquí encima Y le puso Teble, teble, teble Y bueno Pero a partir de entonces Clienta fija ya Pero Mal que lo ha pasado la primera vez Buf ¿Sabes qué pasa? Yo siempre digo una cosa Hay un cirujano estético Llamado Ivo Pitangui Porque tú sabes quién es Doctor Ivo Pitangui Que es el mejor cirujano estético del planeta Que él montó La nueva generación Del cirujano estético Todos han salido De su cordón umbilical Entonces Han cambiado mucho Las cosas A ver Por lo que está diciendo Orlando Y es un tema muy interesante Y muy importante además El tema de los botox Vamos a ver Hay mucha gente Que se inyecta Uff, te equivocadísima Claro Que se inyecta botox Y que acaban con unas caras Que no tejieron Y con caras Y no sé cuánto una cosa Yo no estoy de acuerdo No será botox Ahí es a donde yo voy Vamos a ver Imposible que sea botox Lo primero Porque dicen que es botox La gente tiene una idea errónea De lo que es botox Realmente botox Es una marca de toxina botulínica Tipo A Que ayuda a relajar Los músculos mímicos De la frente O de los ojos Que son las zonas Donde más se pone Y no deja Marcar las arrugas De expresión Simplemente esto No es lo que se cuenta Por ahí Que se ha hecho botox Y se lo he puesto A los labios Así Imposible Esto será Un relleno mal hecho Un relleno mal hecho O antiguo Que antes se utilizaba Unos productos Bio No tan compatibles Con el cuerpo humano Que mucha gente Ahora tiene problemas Problemas graves Graves Por causa de esos productos Que ahora están prohibidos En España Y en muchos países del mundo Y ahora se utilizan Unos productos Naturales Que son Biocompatibles Con el cuerpo humano Y que son reabsorbibles Del cuerpo En el tiempo Se reabsorbe Porque son productos Que realmente Tenemos ya en el cuerpo Lo que pasa es que Con la edad Y con el envejecimiento Perdemos la cantidad De estos productos Entonces está bien De vez en cuando Pasar por una consulta De un médico estético Un poquito Una cosita Pero el tema es preocupante Porque no solamente Estamos hablando De personas Que puedan ya Ir teniendo una edad Y querer corregirse Alguna cosita Sino de incluso Niñas de 16 años Que quieren tener cuerpos 10 O 15 O 20 Que digo yo Es que es una tontería Porque ese cuerpo Todavía tiene que hacerse Entonces ¿Te ha pasado Que ha llegado Una chica O un chico Y ha querido No, yo me quiero moldear Yo me quiero hacer De estas edades ¿Qué le aconsejáis? Pasa muchas veces Lo que pasa Que para esto Estamos nosotros Para aconsejar Porque viene mucha gente Con la revista Y dice yo quiero estar así Claro Esto no es correcto Para esto estamos nosotros Para poder Quiero estar como Cher Fíjate Para poder diagnosticar Su problema real Que a lo mejor Quiere ponerse labios Pero en su caso En su forma de cara Y en su Rostro No le viene bien Este volumen de labios De ejemplo A lo mejor Necesita otra cosa Que será un poquito De pómulo O corregir un poco La línea mandibular Como decimos nosotros Para que coja Otro aspecto Y no Hacer Una cosa horrible Que amamos nosotros Ya Que Como quieren Y también Es importante Poder saber Dónde parar Porque Para no pasarse Esto puede pasar Con los tatuajes Que empiezas con uno Y te gusta Y ahora otro Y ahora otro Quiero decir La comparación No es que sea la misma Pero es muy parecida Es parecida O sea yo voy al cirujano plástico Que me haga Una cosita Y digo Pues estoy mono Me ha quedado mono Pues ahora me haré Esto Ahora lo otro Miren yo ¿Puede llegar a enganchar esto? Yo creo que 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 Que coma vigorexia Pero es que yo conozco Mucha gente Yo no lo veo Yo no lo veo igual Que tiene que Nosotros La forma de actuar la persona A la gente Si la persona Si Pero nosotros Nos paramos Muchas veces Claro Le decimos Que no te hace falta ahora A lo mejor En 10 años Si Pero ahora no te hace falta Por ejemplo Ha dicho Paco antes Y muy bien La comparación de Cher Que esta mujer Sabemos todos Que pasa de los 60 años Y lleva más de 70 años Pues fíjate 70 años Perfecta Y no voy a decir La edad que parece Porque desde luego 70 no Si que lleva más de 50 operaciones De estética en su cuerpo Eso tiene que ser malo Malo no es Tantas operaciones Hay mucha gente Que Bueno Para decirlo de alguna forma Se obsesiona consigo mismo Claro Esto es lo que es malo Pero si Es una persona Pública De ejemplo Que está Depende de su imagen Si que se puede Cuidar un poco más Yo recuerdo Una que fue espectacular Una Que sabe La política La La que fue vicepresidenta Por favor La ¿Cómo se llama? La majita esa La No, no, no Soledad no La que Fue vicepresidenta Fue vicepresidenta Pero si de punta Cuando vio los aviones Se explotaron De la vega Sí De la vega ¿Tú ves cómo está ahora? Cuando volvió Cuando dimitió Y se fue A Brasil A donde se fue Se fue a Brasil Pero vino Pasó 20 años menos Perfecta Perfecta Impresionante Pero yo creo que es que esta mujer estaba muy delgada Está Ahí voy yo Estar excesivamente delgada También hace que la piel arrugue muchísimo más No, pero que fue un cambio muy grande Esa mujer No, no, no Es perfecto A forma de las cejas Toda Esa subidita aquí Todo Está perfecta Engordó unos kilitos también Sí, sí Todo Todo Estaba muy capaz Pero mira Cinco kilos no se ponen ahí a la No, no Cinco kilos no se ponen ahí Yo creo que la persona Claro Mira, yo creo que la persona Hoy por hoy Que es símbolo de Forever Young Forever Young Eternamente joven Se llama Jane Fonda Jane Fonda Tiene 75 años Es espectacular Y otro día Visto ella llegar En una fiesta en Hollywood Es Ella Si yo he hecho el pacto con el diablo Ella ha hecho el pacto No sé con quién Con toda la familia del diablo Con toda la familia Porque es impresionante Y viene el infierno Sí Esa Esa En vez de dormir Aquí Baja el infierno Porque no puede ser Que una mujer a los 75 años Le va a matar ya 38 Como le va a ella Y tener la cara Hay que tener la tía Porque claro Y también la genética Tiene que ser muy buena Porque mucha gente Tú mismo que sabes Ser un cirujano estético Tú puedes ser Tú puedes tener millones Pero no hay que tener Pero si tu genética No es buena Perdona Tú tú tienes una tira Y compra otra Compra un piso En vez de hacer una cirugía Porque hay gente Que Carmen Lomana Es una amiga mía La Carmen Lomana Está perfecta La Carmen Tú lo sabes Sí, sí Está muy bien Estuve ahí con nosotros Aquí En la semana La noche blanca Y tú miras La piel Tú miras Sí, que hay Esto es cirugía O que quieras Pero tienes 65 años Y una persona Tienes 65 años Sí, 64 horas 65 Voy a hacer ahora Carmen Perfecta Y tienes la piel Y esa Que Mismo con cirugía Si la piel no es buena No No hay cirugía Tú lo sabes La alimentación La alimentación De la persona Sí, pero bueno La alimentación El ejercicio Que hagan Pero hay personas Que te haces Si comes Of fruta Pero la genética Hay personas De la genética mala El sepilar El padre La madre No es el Porque hay padres Que sepilan La genética Los vicios El tener Y el otro Y el otro Iván Alguien ese también ¿Tú te harías algo? Yo? ¿Tú te cambiarías algo? Todavía no Todavía no Pero cuando decimos Todavía A lo mejor Cabe la posibilidad De que en los años Pues si hace falta Voy Tú no eres de los que dicen Ay, no, no Yo un cirujano no No, él va seguro Tú vas Tú irías Seguro, seguro A ver, de momento No te hace ninguna falta Tenemos al doctor al lado ¿Verdad que no, doctor? No, no, no De momento no le haces No, pero supongo Que se habrá encontrado Con gente joven como él Que le habrán ido Y le habrán dicho Mira que Yo me miro a la espejo Todos los días Así que no me veo Que no me gusto Creo que se puede mirar No, hay de todo Está claro Sí, sobre todo Esta gente Se le aconseja más Un cuidado día a día Día a día Para que se mantenga Lo más largo posible Lo natural ¿Qué es lo más raro Que le han pedido? No se puede decir No puede decirlo No puede decirlo Vale, pues la imaginación Es libre, chicos No puede decirlo ¿La consulta se llena más De mujeres que de hombres O al revés? Ahora estamos casi Mitad a mitad Casi mitad a mitad Hemos pasado a que el chico Sea también Como tiene que ser Cuidados a cuidarse un poco A cuidarse Los hombres también Porque antes era Cuanto más pelo Cuanto más oso Era más hermoso Y ahora Aunque ahora vuelve Ahora vuelven Ahora depiladitos No, no, no Ahora vuelve el oso No, oso no No O oso no Menos depilad El bello Quitado el velo A dos Cisbía varonil Uy, mira Ya lo tenemos ahí Ya lo tenemos ahí Porque Iván tenía Una preocupación Porque le decíamos No, tranquilo, Iván No te preocupes Que yo soy mal Hasta cierto punto Pero no del todo No, no Porque Hemos hecho antes Una bromita Y entonces él Como viene a cuento Pero no era tan bromita Era con intención doble No, no Yo le he hecho la bromita Pero tú Las bromitas las continúas Y quieres que acaben A ver, pues como toca Ah, ya te apañarás con él Yo he dicho nada Porque aquí Empezar Para no acabar No vale para nada Bueno, depende del río Claro que no Aquí 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 O a Chiroma de los ríos Y ya está O a Chiroma de los ríos O sea que nos vuelven así Un poquito los pelillos Ahora si tú ves Las fotos De los A ver, Juan Miguel, tú Me está saliendo la verdad Así A ver, pecho Es así Un poquito más A ver, tenemos por ahí Pechos para enseñar Yo voy totalmente Depilado ahora Yo no Que yo Yo sé que Orlando No tiene problemas Mira, ¿ves? Mira Muy bien Oye, te conservas muy bien Muy bien también Eso es Bueno, pues mirad Mirad Y el doctor también Está de moda Chicas A tocar pelitos Que está de moda los pelitos Se va por pelo de hoy Se va por pelillo Ay, yo saco aquí un montón Hay pena y alegría, ¿eh? Hombre, claro Hombre, un papel Le fin que enganchen los dientes A ver, después Al principio Al principio Que se depilaba todo A mí me da buen asco A mí no me mola mucho A mí me costó un poquito Uy, me da muchísimo asco Ahora no me ha acostumbrado Uy, parece Parece una muñeca Parece una muñeca La primera vez que lo veía Y digo Estos son como Como cuando la mili Cogía la aladilla Y había que ir trasladando todo Uy, por favor Hola, Miguel ¿Dónde hacías tú la mili? Me recordaba eso Te lo prometo Cuando llevaba el milio Yo creo que depende del trabajo Que tengas Me recordaba de eso Claro Si estás trabajando en el espectáculo Estás trabajando Yo creo que queda Como mejor El no tener Es de cuidado Pelo A ver, un boys No es pelo Se dice bello Es bello Cabello y bello Y bello Cabello y bello Así lo tienen los animales Digamos como está ahora mismo Sí, está bien ¿No? Sí, algo así O menos Sí, pero depende también Yo me imagino Que depende Por el trabajo Y todo aquello que pueda tener uno Porque si vive de la imagen No, pero te digo una cosa Si tú ves las fotos de ahora De las figuras Que te digo Que un poco El carrochefe De todo que se va En el planeta Pues Leva un pelo No leva un pelo Pero depende de lo que quieras vender Sí, sí, sí No, no Pero tú entiendes que Hace tres, dos años atrás Era un pelado de todo Si estás vendiendo una piel Cuidada en un hombre también No lo vas a poner sobre un pelo Y enseñar una imagen Con la crema Y sobre todo aquello Las señoritas que llevan aquí abajo Estas medienas Ay, no, por favor Es que hay algunas también Que vosotros quitan Y aparte de abajo ¿Qué levas a esa mata ahí? Esa cosa asquerosa No, tío Qué burla Hija de mi vida Es su vino ahí Toma Parece un florero Toma Es como los tíos Los tíos que tienen mucho pelo No te gustas Estuvo la época Estuvo la época En la que se hacían Extensiónes Extensiónes y todo Extensiónes, Juan Miguel Se llamaba Se llamaba Por el amor de Dios Se llamaba La permanente también se la hacía Y colorines Colorines Como ahora se ha puesto de modo El trasplante capilar En estas zonas Yo tengo ¿Está de modo el trasplante capilar? Sí, sí, sí En zonas íntimas En zonas íntimas Se llama Trasplante chochao No, pero yo Yo tenía Tenía una peluquería Y hacía eso Y además Y rapado En los noventa Recuerdo que seguro Que no está habiendo En los momentos Una Una chica Que no ha resado a otra No, no ha resado a otra Otra millonaria Esta era moderna Y se la enamoró de Bueno, tenía un novio En la época De cuando era jovencita Que era de Bueno, no voy a decir el nombre Que no sabes quién es Pero bueno Toda la que vino De la peluquería Que tenía que encontrarse con él Después de 20 años Y Juan Miguel Te compró la muy grave Te compró la muy grave Que resulta que Que tengo todo el pelo blanco Y eso te preocupa Vámono abajo Enseguida Le puso un tinte Y le puso un tinte rojo Como el del pelo Igualito Hola Pero resulta que La chica ya tenía 40 cumplidos A mí se lo ha puesto azul Y le cantas Se puso Las bragas blancas Y cuando se encontró Con el chico Dice No me digas Que aún tiene la regla Claro Si lo tentaste rojo Me estás viendo Porque eran anilinas ¿Eh? Eran anilinas No, pero El rojo Con tal blanco Aunque más se lo lavara No podía ponerle Más ya De lo que le puse Y sin querer Pues con el caldito Se mancha Se mancha Y se quedó así Un poquito Ese tono Y él le dijo Me dijo Tiene la regla Bueno pues Resumir ¿No? Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Bueno Yo quiero resumir Que nos quedan 5 minutos Con la clara de mis puster Cuando estábamos Cuando estábamos Oh, qué horroroso fue eso Se puso Como no tenía tampa Se ponía El El Poliomenta Y yo estaba Viéndola El Poliomenta Estoy flipando Porque veía La tía es patarrada La bolsita Con la bolsita dentro Colgando ahí Y diciendo Me ha bajado la regla Y ponía El pompadur Me acuerdo siempre El nombre Poliomenta Pero te lo haría A lo mejor Para gastarte una broma Hubieron unas imágenes Estaban todas las imágenes Viendo la campaña Estaban todas las imágenes Que salieron en la televisión Que se veían Ella Y yo estaba En frente de ella Y yo No puede ser Que lo que esté viendo Pero si tú Sigue tomando Poliomenta O no Y yo prometo El problema Por favor Bueno Que tenemos aquí Iván Grau Toda la noche Que no lo habéis escuchado La voz Hablar ahora Hablar ahora Pero nada Porque nos vamos ya Casi casi Pero antes de nada Vamos a ver No solamente Él está en el tema De las oposiciones Para policía nacional Sino que además Se ha atrevido A hacer Pues esto Que hace ya unos años Está muy de moda De los realities El gran hermano Que dice Que yo me apunto Y me apunto Y como se te pasa Eso por la cabeza Iván La mitad de la populación De España Se mete Donde sea Claro Pero en reality Siempre me ha gustado entrar Bueno yo Yo he estado con él Que me lo llevaba Me lo llevaba súper bien No que está muy bien Como está Y me lo va a traer Pero yo no sé pescar Entonces Tenía que llevarme a un anónimo Y quedé con él Y yo Ven conmigo Hacemos un trato Hacemos un poco de trampita Yo pesco Y tú pescas Y yo como Y así No me muero Pero ahora Ahora no hay anónimos Nada Tú tienes que hacer unos cursillos Para aprender a pescar Eso para empezar Y él que vaya gran hermano Que allí es diferente Y no tienen por qué pasar Las calamidades que pasáis en la isla Y joder Es la aventura Que sí Es la aventura Pero bueno Sabemos que en esta edición No van anónimos Que solamente van famosillos Y claro Que A ver Esa lengua Que no Yo no voy a dar nombres No voy a dar nombres Digo que hay ediciones Que han ido famosos Y además Han ido anónimos Pero en esta Solamente van famosos Nada más Es que famosos Está bien dicho Pero famosillos Queda muy mal Ya pero famosillos Lo he dicho En plan cariñoso Pero no lo esconde Yo lo he dicho En plan cariñoso Juan Miguel A todos los que vayan Yo no sé quién es Eres muy mala Carmele Muy mala Bueno si no soy Carmele Pues no me lo tomo en cuenta Pues ya está A ver Vengo a colación de todo esto Porque él Primero tiene que ser famoso Que no famosillo Pero a ver Pero perdona Pero es que este ya no se puede Hombre ya lo sé Pero si entra en Gran Hermano A lo mejor en otras ediciones Pues sí que podrá acudir Pues a Supervivientes Y a todos estos sitios Hombre Si digo una cosa Hay que dar juego Porque de todos los Gran Hermano Que han pasado La mayoría Están perdidos en el monte La mayoría Perdidos Perdidos La mayoría O justo vendiendo carne En la choricería La otra está Ya pero es que Quitado de la persona Que gana en un Reality El resto tampoco Tienen el por qué ser Gente que vaya a trabajar Pero un montón Que ha ganado Tampoco se sabe Bueno pero es que Con lo que han ganado No hace falta Te montas tu negocio Y vives de tu negocio Y vives de tu vida Que es lo que realmente Hay gente que también va más Por vivir la experiencia Y por ganar el dinero Y montarte tu propio negocio Por favor Yo te digo una cosa Yo me metí en una casa Con 15 tarados Porque la mayoría Son tarados Que van ahí Y pasar 90 días 100 días 10 personas 20 personas Es para matarse Todos Hay personas Que en un día Ya la matarías Claro Por supuesto Hay que armarte de paciencia Y tocarte los huevos Por supuesto Por supuesto Imagina Que pasa ahí 100 días 100 días En un sitio Cerrado Y sobre todo Cuando no hay comida Este problema Se come uno al otro Todo esto Iván Ya lo has valorado ¿No? Se ha mentalizado todo Es que claro A todo esto Si vamos para policía nacional Esto es en serio No sé si vosotros recuerdan Hoy el nuestro Príncipe Felipe Cumple 46 años Sí de verdad Sí lo tenemos para la segunda parte Analizaremos cositas En la segunda parte Ah muy bien Porque ahora en la segunda parte Vienen las revistas Y hay muchas cositas Y viene el cotilleo Pero ahora vamos a tener El cotilleo Ahora no El cotilleo que queremos saber De Iván Es primero Ya sabemos Por la experiencia Pero Y si Aparte de la experiencia Resulta que Llegas a entrar Y encima ganas Y eres el primero ¿Qué haces con ese dinerito? Ya sería su felicidad ¿Sí? ¿No? Se la ha puesto carita de hoy ¿Qué tú ibas a hacer? ¿Cómo? Un trasplante ¿De qué ibas a hacer? ¿Un trasplante? Ninguno 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 Pero tú serías de los que Viva la vida Porque me ha tocado mucho dinerito Y voy a disfrutar Me disfrutaría Disfrutaría Viajaría ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? A ver Lo diría Lo diría poco a poco No Todo de golpe Todo de golpe O sea por ejemplo Me guardo en esto Pensarían más en el futuro La familia Los amigos Y todo Luego Hay los amigos Hay los amigos Amigos que se cuentan Con una mano Es que después son muchos amigos Después Juan Miguel Dicen Ay Juan Miguel Juan Miguel Ay Toma Experiencias varias Pero bueno Yo no me confío Yo soy así Y me pasa Y me pasa La salud a mi carmeja mía Porque a mí Lo que no te pase a ti No le pasa a nadie Eso también es verdad Pero soy feliz Que la vida es bonita Vivirla así Que te pasen cosas Y poder contarlas Y todo esto Y para policía ¿Qué te queda? Para policía Estoy ahora En una academia Y estudiando también por libre Y ahora que salgan plazas Es lo que queda Que salgan plazas Y intentarlo Hacer examen Y a por todo Pero bueno Pregunto Pero ¿Hay alguna de tu familia Que es policía? Ah bueno Son familiares Pues eso Porque no Bueno pues entonces Pero no No entraría por encima Me encantan las porras Las policías Ay Él ya estaba viendo aquí Las bolitas Las bolitas También Uniformes Yo tengo un noviete Que es policía Y me encanta Cuando él llega a casa De vestido Que lo maltraten Hombre No No le dirás Saca la porra Pero mola Pero mola Pero mola Igual le dices Saca el porrón Antes Pero mola Cuando él llega a casa Haberseñito Un uniforme Y quita la ropa Espectacular Y dices Espérate Que me ponga cómodo Empieza Sí A mí mola Le pones musiquilla Y tal Para que se hagas No Pero la música Sobre la marcha Oye Ese gesto Que acabas de hacer Porque ya no se quede Si es Levantamiento de huevos Se llama Levantamiento de huevos Pues así Pero así Que va mono Bueno Que Paco Muchísima suerte Lo dicho Gracias Te esperamos En otra ocasión También hemos quedado Con Montesinos Cuando termine La pasarela Para contar experiencias Varias 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 Y estaremos ahí Para contarlas Claro Y nos vamos Tú sabes Pues nada Nuestro reportero Que se vaya Para Cibeles Tú observa Toma nota Y luego contamos Aquí muchas cosas Por supuesto Y fotos Imágenes Otra cosa A Tony Berenguer Que ha dicho Que ha venido Hoy No puede venir Después de las Cibeles Vamos a venir A primera semana De las Cibeles Cuando terminamos El sábado El jueves siguiente Estamos Montesinos Y El día 15 Que es Sábado Dentro de dos semanas Ahora miráis Ahora miráis la agenda El 13 Entonces Ahora miráis la agenda A ver Bueno Ahora que lo has nombrado A Tony Berenguer Desde aquí Enhorabuena Por esa portada Tengo la foto De ahí Que vamos a sacar La segunda parte Por esa portada De revista Que después Después El niño Se lo merece El niño vale El niño de un día De verdad Porque tú lo vales Es guapo y punto Doctor Guapo y dinero Y Doctor Sergiú Vieru Sergiú Que estamos pendientes Yo después de negocios Sergiú Vieru Me quedo con el nombre Vale Quédate con mi cuerpo Bonito ¿no? Sí Qué bonito Muchos éxitos Mucha suerte Gracias Y muchas cirugías Mucha cirugía Y mucha valentía Porque sé que Hay que ser valiente Hay que ser valiente No es verdad Están haciendo Un trabajo Que muchas veces No solamente es Por la parte Que quiero estar mona O no quiero estar mona Sino porque Por salud Muchas veces También La cirugía estética Es necesaria Y que Yo es que soy así Esta gente Estas personas Son las que De verdad Tendrían que ganar Sueldazos millonarios Porque nuestras vidas Están siempre En manos De ellos Ya no quiero hablar Del otro Porque ya sabéis Que me enciendo Yo con estas cosas Con lo cual No me quiero entender Orlando ya lo sabe también Enhorabuena por tu trabajo Gracias Te esperamos en otra ocasión Porque necesitamos Contarte muchas más Hablaremos de tetas De culos Y tú que nos cuentes Muchas más Porque sé que hay Muchas cosas más Para recitar Hay muchas cosas Y Iván Que muchísima suerte A ver si hay suerte Y entramos Saluditos a TV4 Así Y de todo También Claro Y nos saludas Desde Telecinco Que haces el programa Para la raíz De las cuentas De Juan Miguel Yo creo que Me va a costar traerlo Porque llevo más de un año Para traerlo Y yo lo traigo engañado Un poco Engañado no Un poco Engañado Engañado Tú me has caído Luego Orlando Totalmente Luego me dice Que la verdad Tú lo verás Claro Tú te has caído Totalmente Pues ya está Bueno Que nada Que nos vamos Un momentito Pues a pasearnos Por esas tiendas Fantásticas Que tenemos Y volvemos Nos vayáis En un momentito Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey